Hay días que se vende y hay días que no, mamita. No hay que rascuñar, digamos. ¿Hace cuánto tiempo bajo la venta? Y va a ser ya más de un mes. ¿Más de un mes? Más de un mes, va a ser, porque hay días que, como te digo, hay días que se vende y hay días que no. ¿Que no se vende nada? Sí, a veces no, mamá. A veces no se vende nada, porque, bueno, obviamente que es la competencia, ¿viste? Pero, bueno, de vender se vende a veces, pero a veces, ahora en este último tiempo, nada. Ayer, por ejemplo, no vendí. No vendí nada. No vendí nada. Y de lo poco que se vende, ¿qué sale? A veces, bueno, te salen las remeras que buscan las madres para las madres. Para las madres. Ahora ponen una promoción por el Día del Padre, ¿viste? Tengo busitos, campera. Pero mayormente me salen así remeritas, campera o los deportivos escolares. Es lo mayormente lo que me sale a veces. Pero, en general, lo que era el año pasado, paró mucho la venta de lo que era. Y, bueno, en general está bastante floja. Y, bueno, ¿cuáles son los productos? Los productos no se están vendiendo. En realidad, en general, todo lo que es cama no es tan esencial, ¿viste? Como la comida. Pero, bueno, hay que tratar de vender, hay que estar. Ahora que viene el Día del Padre, tenemos todos los pijamitas para varón, para mujer. ¿Sí? Y todos los tipos de sábana para plaza, plaza y media, dos, dos y medio, todas las medidas, ¿sí? Cubre camas, acolchados, frazadas, todo eso tengo. En cuanto a los precios, por ejemplo, si vamos a temas toallas, ¿cuánto rondan, camisones, frazadas? Las toallitas de cara, 1.500, los toallones 3.500, 3.000, depende, 2.000. Hay de distintos precios y distinta calidad, depende de la calidad. Ahí tampoco ha bajado la venta, pero sobrevive, digamos. Sobrevive. En el caso de indumentaria para hombre, ¿bajó mucho en esta semana, en este mes, a comparación de otros rubros, como mencionaban? Sí, sí, bajó mucho, pero, este, como todo, bajó todo, en todo lado, ¿no? Bajó todo, así que poco, poco se va vendiendo. ¿Cuánto llegas a vender por día en el caso de indumentaria para hombre? Depende, a veces no se vende, a veces se vende también. O sea, con la competencia que hay mucha gente que vende en la calle, es poco, así que... Se vende 20, 10, depende, 30. Bien, María, vos también sos costurera, ¿trabajás mientras estás vendiendo ropa de hombre? Sí, más hago costura que vender, digamos. ¿Ah, sí? O sea, la gente viene a pedirte que le arregles la ropa antes de comprar nueva. Sí, 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 mucha gente compra usado y quiere que se lo arregle, se lo achique, se lo agrande. O sea, que más hago con estas costuritas, más hago que venta, digamos. Por ejemplo, por día, ¿cuánto ganás trabajando, remodelando la ropa? Digamos, vende 2.000, 3.000, así como... ¿A veces supera la venta de ropa nueva? Eh, no, no, para qué voy a decir que sí, no. No, no, sí, se dé, digamos, 2.000, 3.000, 4.000, así, lo máximo. En venta, digamos, se hace 10, 20 por día. ¿Y hay días que no haces nada? No hago nada. Nada, nada. ¿No vendés nada? Nada, nada. ¿Y seguís trabajando como costurero? Trabajando, digamos, esto, digamos. Trabajando, digamos, esto, digamos.